A tan solo 11 días para que inicie la docencia de manera oficial, los pasillos de los útiles escolares de las diferentes tiendas lucen pocos concurridos y sin la animosidad de años anteriores. No es lo mismo que los años normales, afectado como quiera, un poco en la temporada. Las mochilas y los uniformes son artículos que sus ventas han estado en cero. En el caso de los vendedores de libros, en su mayoría usados, aseguraron que las ventas han experimentado una baja de alrededor de un 90% con relación al año pasado. Los colegios han inventado un kit, están ellos mismos vendiendo e impartiendo unos kits digitales. Nosotros prácticamente estamos, que no vendemos absolutamente nada. Todo depende del Ministerio de Educación, que se activen, que tengan todo correspondientemente para que inicie el año escolar normal y así la gente se motive a hacer sus compras de sus libros. Algunos encargados de tiendas de dispositivos tecnológicos aseveraron que pese a que la docencia se desarrollará de manera virtual, las ventas han sido pocas, por lo que no han tenido la demanda que esperaban. Las ventas han estado mermadas un poco y a la vez hay ciertas cosas que tienen más, o sea, que la buscan más que otras. La capacitación a los maestros sobre las nuevas herramientas y estrategias a implementar durante el año escolar inició el pasado 18 de septiembre. Mientras que pese a la brecha digital que existe en el país, las autoridades del Ministerio de Educación aseguran que la docencia en la modalidad virtual iniciará este próximo lunes 2 de noviembre. Feliz Decena, Informativos de Leantillas.